¡Hola chicos! El día de hoy estamos filmando el semáforo. ¡Hola chicos! ¡Qué alegre! Hoy vamos a aprender el significado de los colores del semáforo. Rojo para amarillo, precaución. Observa tus lados para poder seguir. Y verde puede seguir. Y chicos, también tenemos un policía. ¡Hola! Rojo. ¡Alto! Amarillo. ¡Precaución! ¡Verde! ¡Puedes continuar! ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.